vale bueno entonces todo bien había algo hoy hoy estamos pocos me escribió Ricardo para hacer una pregunta y me dijo que había algo hoy a primera hora tenías alguna cosa no sé no sé qué era no recuerdo ahora pero había alguna actividad que coincidía con la clase de hoy y él no podía venir y fijaros con los que estamos estamos muy poca gente pero bueno como vamos grabando y la vamos subiendo pues el que no pueda asistir ahora en directo pues ya la podrá ver bien vamos a empezar voy a compartir pantalla y vamos a resolver vamos a repasar un poco lo que vimos el día anterior vamos a ver esto un momentito compartir pantalla vale ¿ya? ¿se ve? sí sí venga bien bueno ya creo que lo tengo abierto por aquí el pdf si os abrís el pdf y vais a la página 120 vais a ver que empieza la parte de ejercicios de Haskell antes hay una pequeña introducción a la instalación de instalación y uso de del wing hooks tenía que haber un ejemplo de hecho hay algunas cosas interesantes que no hemos visto que podemos ver ahora por ejemplo los comandos estos para para ver el tipo de datos que no lo hemos visto ayuda para ver los comandos básicos cargar un fichero de línea de comando bueno el reloj creo que sí lo utilizamos y lista de opciones que hay para activar o desactivar en fin hay aquí una serie de opciones que no hemos visto pero son pueden ser interesantes eso está la página 119 del manual y en la 120 como os digo hay ejercicios que podemos utilizar ya para hoy por ejemplo esto de composición de funciones parece función entre 0 y 1 9 un ejercicio sencillo y luego listas o ya nos vamos a meter con listas aunque hemos visto ya algún ejercicio de listas pero vamos a meternos ya en profundidad en las listas así que aquí tenemos ejercicios para hacer para luego nos iremos por aquí para hacer ejercicios de listas que hay interesantes y voy a ver si os dejo más tiempo para que vosotros vayáis practicando os explico cómo funciona y os pediré que hagáis alguno de estos ejercicios vale eso por ahí y nos quedamos eso es la página 120 y nos quedamos si no recuerdo mal la 26 más adelante no más adelante 28 más adelante nos quedamos vamos a continuar vamos a hacer un ejercicio de composición pero antes de eso vamos a resolver el ejercicio que quedó planteado el día anterior que al final nos iremos a hacer otras cosas y finalmente no se hizo el ejercicio era este esta era la pregunta no sé si alguien lo ha intentado lo ha intentado fijaros voy a cargar esto en Hughes para que veáis a ver si veis lo que quiero comentaros esto se llama solución pregunta vale aquí lo que tenemos simplemente la función suma 3 y la solución pero bueno la solución en realidad era lo que había que hacer 2.info suma de 3 y que ya hemos visto lo único que hace es sumar los 3 argumentos que paso a la entrada vale perdón suma 3 vale eh ah bueno me estoy acordando también quedó había un acordáis que el último ejercicio ya lo subí y creo si habéis visto el vídeo ya estaba solucionado había un fallo en el último ejercicio que hicimos y está solucionado ya en el vídeo no sé si lo habéis llegado a ver habéis llegado a ver el último vídeo la parte final no no lo he visto yo me equivoqué en no sé si recordaréis que en el último ejercicio había un fallo no funcionaba nos quedamos ahí probando una cosa y no sé si fue Nico el que propuso una solución que si funcionaba voy a poner el YouTube si Nico dijo que él tenía una forma que funcionaba exactamente pues la forma eh ya en el vídeo os pongo la solución os doy la solución es esto como una función auxiliar si pues esa función que hizo Nico es la función map él implementó la función map así que pues nada podemos utilizar la función map esta creo que aquí la última es aquí pues al final bueno aquí los comentarios también lo explico faltaba el nombre de la función ese era el fallo que había está por aquí por el final y es que yo cuando bueno a veces me pasa esto es una cosa que que me pasa siempre al principio con esta asignatura y con me pasa igual y es que yo explico el principio de intuición pero de alguna forma mi cabeza todavía no está no está aplicándolo aunque yo lo digo y digo como hay que hacerlo y demás pero luego en realidad no lo sigo al principio se me lío y como no lo sigo pues pues me pasan estas cosas que ahí falló fijaros que hay el fallo ¿dónde está el fallo aquí? aquí falta algo ¿no? en fs lista llamamos al n-1 lo que falta poner aquí es mi función 2 espacio fs espacio lista si aquí falta el nombre de la función se utiliza la misma función y aquí no está después del dos puntos como veis falta el nombre de la función y esto es porque no se hace porque esto no está hecho siguiendo el principio de intuición si estuviese hecho siguiendo el principio de intuición esto no pasaría porque directamente lo primero que tenía que haber puesto aquí sería mi función 2 del resto de fs y la lista completa y añadir lo que le falta pero como no lo he seguido o sea la idea del principio de intuición no la he seguido para implementarlo pero al final pues sucedió esto me dejé el nombre de la función por aquí porque al final estaba pues no sé no sé cómo estaba haciendo vale entonces algo que al principio me sucede cuando paso mucho tiempo sin programar en utilizando la idea del principio producción al principio me cuesta hasta que me diga vale ya está tenemos que hacerlo así siempre igual hago la llamada recursiva pregunto qué hay ahí y a partir de ahí construyo si no se hace así pues fácil equivocarse como paso aquí vale un día es sencillo pero aquí metí la pata porque me dejé el nombre de la función ya está corregido está corregido en el en github o he subido el fichero corregido vale eso es lo que lo que faltaba y en realidad la función que había implementado nico era la función map entonces aquí tenemos map f o sea lo que hace aplicar la función a todo el elemento de la lista y después se hace de forma recursiva con mi función 2 que es lo que falta aquí la lista de funciones que queda y la lista de valores vale ¿os acordáis de este ejercicio no? si lo que había que hacer era teníamos lista de funciones y lista de valores y se trataba de aplicar si no recuerdo mal la primera función a todos los valores segunda función a todos los valores tercera función a todos los valores ¿vale? esa era la idea entonces lo que se hacía aquí era n-1 siempre igual hacemos la llamada separamos el primero del resto el resto de funciones fs llamada recursiva con el resto esto me dará la lista de listas correspondiente a aplicar todas estas funciones que van a ir a la lista de valores y solo me falta aplicar la primera función a la lista y eso se hace con map y ya está ¿vale? meted dura de pata ahí por no seguir la idea del principio de inducción ir un poco rápido y se me pasó eso ¿vale? y si os miráis la implementación de nico pues básicamente lo que hace en vez de utilizar map esa función que implementa es la función map ¿vale? ¿alguna pregunta respecto a eso? ¿o queda más o menos claro? venga seguimos entonces este ejercicio ¿qué es lo que pasaba? ¿qué es lo curioso de este ejercicio? map suma 3 con un solo argumento y una lista de valores ¿qué recibe la función map? ¿qué recibe la función map? dos puntos info map ¿qué es lo que recibe? argumentos primero una función de valores tipo A tipo B y una lista de valores tipo A vale o sea recibe una función de un único argumento de entrada ¿síganos? eso está claro y fijaros ¿y qué pasa aquí? ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué le estamos pasando como función? ¿cuándo hago map suma 3 de 2? una función con dos argumentos de entrada amigo ¿y qué pasa? debería dar error quizás ¿no? pero no da error bueno da un error pero quiero que empecemos bueno ya hemos hecho esto vamos a identificar qué error es porque hay que tener cuidado con los mensajes que aparecen en rojo porque fijaros qué error da ¿qué error tenemos aquí? y es importante identificar ese tipo de errores porque porque me ayuda a saber qué es lo que está pasando qué es lo que dice ese error ¿sabes quién me lo dice? que no te puede mostrar lo que está sacando exactamente no dice que no se puede hacer eso que yo estoy haciendo eso se puede hacer lo que está diciendo es que no puedo mostrarme el resultado de lo que está haciendo ¿vale? eso quiero que quiero que quiero que lo tengamos en cuenta porque hay mucha diferencia de un error tipo no puedo emparejar los tipos de datos o cualquier cosa de error de eso a ese error que dice que no puede mostrar lo que sea entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿qué es lo que está devolviendo? ¿qué podemos intuir qué está pasando? al aplicar la función map con una ¿cómo? que no está devolviendo la función incompleta le falta algún argumento está currificando de alguna forma está currificando o sea dice vale yo necesito una función de un argumento de entrada y tú me pasas una función de un argumento más en vez de uno de entrada y uno de salida me pasas dos de entrada y uno de salida ¿y qué es lo que hace? pues de alguna forma lo que hace es fija un valor y devuelve todo lo demás ¿qué es lo que devuelve? ¿qué es lo que está devolviendo? ¿qué es lo que qué función está aplicando? o sea ¿qué está haciendo map? lo que está generando en vez de fijaros lo que dice aquí dice recibe algo de esta forma a flecha b recibe un tipo a y devuelve un tipo b ¿qué pasa si el tipo b fuese una función? y no un valor perdón pues que devuelve una lista de funciones exactamente exactamente eso es lo que pasa que el tipo b el tipo b recibe valores de tipo a que ya sabemos lo que son son estos valores un, dos, tres pero lo que la función en realidad lo que va a devolver es una lista de funciones ¿eso se ve o no? ¿lo veis? esto lo que va a devolver en realidad es una lista de funciones ¿y en la lista de funciones de qué forma? ¿qué va a hacer esa lista de funciones? para ver el primer argumento es el que de suma tres sería el que le indicas primero y cuando lo mapeas coge el otro argumento de la lista y te devuelve una lista en que cada índice de la lista es una función en la que le falta un argumento vale perfecto ¿y qué función? por ejemplo la primera cosa sería porque yo tengo suma tres de dos más uno ¿y qué es lo que hace? la primera función ¿qué haría? voy a intentar ponerlo aquí ¿qué haría la primera función? ponlo aquí debajo ¿qué haría la primera función? de la lista ¿sumaría qué? sería dos más uno más lo que sea más lo que sea tres más lo que sea exactamente tres más algo sería más tres la siguiente ¿cuál sería? dos más dos más dos más lo que sea o sea más cuatro y la siguiente más más cinco ¿vale? eso es eso es lo que está pasando o sea lo que está pasando es que map me dice que recibe una lista de funciones de un argumento de entrada y uno de salida pero si le pasa otra cosa otra función con más argumentos se las ingenia para devolverme la lista de función correspondiente cuidado o sea no da un error diciendo cuidado eso no se puede hacer me has dado argumentos de menos ahí se está aplicando currificación y dice vale como me das un argumento de más te devuelvo todo lo demás ¿qué es todo lo demás? una función ¿vale? en este caso esas son las funciones más tres más cuatro más cinco y yo os preguntaba ¿qué se puede hacer con eso? ¿qué se puede hacer con una lista de funciones? pues bueno ya un poco lo hemos hecho y se trataría de yo qué sé pues como tengo una lista de funciones puedo aplicarla y yo lo que he puesto aquí por ejemplo es esto esto es lo que he hecho y es crear una función que lo que hace es aplicar esa ir toma funciones de la lista y las aplica a otra lista de valores esta es la solución o sea se trata de utilizar una lista de funciones para algo en este caso ¿para qué? pues bueno pues lo que vamos a hacer es aplicar esa lista de funciones a de nuevo a la lista un dos tres ahí lo tenemos sería más cuatro perdón la lista era más tres más uno cuatro más cuatro más dos seis más cinco más tres ocho ¿vale? esa era la pregunta o sea ¿qué se puede hacer? ¿qué devuelve esto? la pregunta era ¿qué hace esto? ¿y qué se podría hacer con eso? algo útil porque claro no me lo pueden mostrar ¿vale? yo veo que Haskell no puede mostrar esto ¿vale? hasta ahí de acuerdo pero ¿qué se puede? ¿qué es? ¿y qué puedo hacer con eso? porque el hecho de que no me la puedo mostrar no quiere decir que no pueda saber qué hay ahí ¿vale? entonces esto nos sirve para identificar este tipo de error no puedo no puedo encontrar una función show para eso para lo que sea esto pero eso me hace pensar vale cuidado no me lo puede mostrar pero ahí hay algo y tengo que saber qué es y qué podría hacer con eso ¿de acuerdo? ¿alguna duda? respecto a esto parece muy complicado ¿se entiende? decirme a ver no es complicado pero claro es que ¿qué se puede hacer con eso? no sabría decirte ¿qué se podría hacer con eso? bueno una lista de funciones lo que devuelve es lo que hay que saber es qué devuelve que un poco decir bueno vale ¿qué me está devolviendo? vale no me lo puede mostrar pero ¿qué me devuelve? y haciendo un poco de análisis sobre esto digo vale estoy aplicando una función de dos argumentos de entrada como espera una función de un argumento de entrada de una salida lo que hace es currificar ya coger la primera parte sería de alguna forma esto sería espera a una función del tipo a flecha flecha b y se encuentra con esto y se encuentra con que se encuentra con a flecha a flecha b bueno flecha en realidad pues son todos en suma flecha 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 a vale y que hace de alguna forma lo que hace vale coge el primero y lo lo aplica y me devuelve lo demás entonces el b el tipo b es todo esto el tipo b lo que aquí se haría tipo b en realidad es una función de a flecha a veis el tipo b al aplicar esto digamos si emparejo intento emparejar esto con esto lo que sucede que la b en que se convierte la b se convierte en eso ¿no? y eso podría hacerlo con cualquier tipo de función porque aquí no me dice cuando yo pregunto por dos puntos infomap infomap no está diciendo que el b sea un número es un tipo b el tipo b que puede ser cualquier cosa eso incluye funciones efectivamente el tipo b puede ser una función de hecho eso es lo que está pasando es que el b es una función y me devuelve listas de funciones venga dame un poquito de feedback que se entiende mejor así de esta manera o no estamos dormidos cortamos nos tomamos un café o que hacemos decirme algo yo me estoy tomando un café eso está pero es un edicionario ves y has entendido ¿no? se ve se ve ¿no? se entiende el a flecha b en realidad que b al no tener ninguna excepción puede ser una lista de una función también ¿vale? es que eso respecto a otro lenguaje de programación es romperte la cabeza porque esto obviamente no se puede hacer en otro lenguaje de programación es decir que un tipo b que es cualquier cosa que puede ser una función espero una cosa de a flecha b y al final lo que la b es una función de cualquier tipo en realidad en este caso porque teníamos a flecha a flecha a pero si hubiésemos tenido una función de tres argumentos ¿por qué devolvería? si en vez de esto la función que tengo es esta a flecha a flecha a flecha a ¿qué me devuelve? ¿qué va a devolver la función map? ¿una lista de qué? de funciones con dos argumentos de entrada exactamente todo esto sería b todo esto es b o sea devuelve una lista de esto devuelve una lista devolvería una lista de cosas así a flecha de funciones a dos argumentos de entrada y una salida ¿vale? bueno dejaré todo esto subiré todo esto a github para que lo tengáis pero bueno esto es una de las curiosidades de de la programación funcional y de Haskell que lleva la programación funcional al extremo tratando una función como cualquier otro tipo de datos el único inconveniente es que no está implementada una forma de mostrarte el resultado pero que no lo pueda mostrar por pantalla no significa que no que eso no sea válido ¿vale? entonces cuidado con este tipo de errores no puedo mostrar porque que no pueda mostrar no quiere decir que lo que esté pasando ahí no sea no sea algo válido pero tengo que saber qué es y qué se puede hacer con eso ¿vale? pasamos ya al siguiente punto ese era el ejercicio que quedaba pendiente que se propuso y ya está ahí la solución venga seguimos composición de funciones el operador de composición es el operador punto como veis infix 9 ¿qué me dice qué significa esto? ¿en qué orden de prioridad está el punto? en nuestra tabla de prioridades un poco de recordatorio eso que significa que está arriba del todo o abajo del todo se hace lo primero o se hace lo último el infix el infix r 9 ¿cuándo se hace? ¿cuánto más alto más prioridad era? exactamente cuánto número más alto antes se hace o sea si tengo un producto y un punto por ejemplo el producto tiene prioridad 7 y la suma tiene prioridad 6 ¿qué se hace antes? ¿qué se hace antes? entre 1 por 2 damos explicación obviamente más 1 se hace ante el producto ¿no? vale pues antes que eso se hace la composición ¿vale? entonces vamos a hacer aquí tenemos un ejemplo bueno y aparte de la prioridad fijaros la cabecera que tiene fijaros la cabecera a flecha b que implica c o sea a flecha b es el primer argumento o sea el primer argumento es una función segundo argumento es otra función tercer argumento un valor de tipo c y y devuelve un tipo b el tipo c si nos fijamos es el valor de entrada de la segunda función con lo cual ¿qué función solo viendo esto? ¿qué función se va a aplicar antes? ¿esta o esta? solo viendo la cabecera la segunda la segunda porque es esta segunda función se aplica al valor que paso como tercer argumento con lo cual se aplica esta primero devuelve un tipo a y el tipo a es la entrada de la primera función se aplica esa función al resultado que da esta y devuelve un tipo b que precisamente es el resultado de la composición o sea primero se hace esta la segunda función y después se hace esta ¿vale? vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos una al tipo el el mayor los puntos info mayor que devuelve devuelve un tipo boolean necesita un tipo ordinal algo que tenga concepto de orden ¿qué tiene concepto de orden? a ver alguien que me diga ¿qué puede tener concepto de orden? todos los números los números ¿vale? ¿algo más? ¿algo más? las listas si tienen mayor o menor número de elementos o ¿cómo lo compran? mira pues buena pregunta porque no lo había hecho eso nunca pero vamos a hacerlo esto no lo había hecho yo nunca creo que vamos a verlo atendiendo al número de elementos ¿no? a veces eso es mayor o menor mira pues esto tengo que reconocer que no lo había hecho nunca curioso es comparar las listas de mayor o menor por su tamaño si ponen diferentes números en un sitio y en otro si supongo que esto de ahí vamos a verlo vamos a poner aquí por ejemplo si supongo que atenderá solo al tamaño 5,6 1,2,3 venga mismo tamaño a ver qué pasa dice que es falso claro tiene el mismo tamaño ah mira mejor es por la suma de los elementos mira pues la verdad que no lo sé no sé cómo lo hace la verdad que no sé cómo lo hace pero dice que 4,5,6 ya ves qué pasa cuando ponemos un 2,3 y en el otro pon 2,9 ¿hace la suma o qué hace? se da buena pregunta un número de elementos ¿no? es mayor en teoría debería ser mayor la primera dice que es falso o sea es la segunda pondrá seguramente sumar a dos elementos anteriores y se comparará ahí también claro está haciendo la sumatoria seguramente está haciendo la suma parece así habría que mirar habría que mirar un poco la documentación a ver qué está haciendo el mayor pero fijaros ordenable incluye las listas ¿de qué manera? pues hay que indagar un poco más yo no lo sé la verdad los carácteres también lo incluirá exactamente eso es lo que quería que quizás más fácil A mayor que B falso porque esto esto sí se aplicará el número de orden en la lista de carácteres ACI y la A no es mayor que B la A es menor que B ¿vale? entonces ordenable no sé si queda claro aquí en la gráfica vamos a mirarla ordenable a ver qué mete aquí pero fijaros la lista me ha sorprendido porque eso no lo había hecho nunca el meter bueno dice todo ordenable es cualquier cosa excepto entrada salida entrada salida de error y funciones o sea una función no puedo decir si es mayor que otra no sabe cómo cómo hacer que una función sea mayor pero aparte de una función todo lo demás es ordenable incluidos las listas o sea todo menos la entrada salida y las funciones se puede ordenar bueno venga que nos vamos que no estamos yendo pero bueno hay cosas interesantes aquí es que esto la verdad que Haskell es como un descubrimiento continuo porque aplicamos los conceptos de otros lenguajes de programación y te vuelves loco aquí porque dices bueno y esto que esto que es que va a hacer pero en principio cualquier cosa que no sea una función ni ni entrar a salida se entra dentro de los ordenables bien entonces cualquier cosa que se pueda ordenar y devuelve un booleano o sea que en la composición de funciones tengo que saber que si pongo la función por ejemplo mayor que 5 sé que eso devuelve un booleano vale o sea componer esto ¿con qué puedo componer esto? ¿qué función pongo al principio? ¿qué sé que tiene que tener la función que ponga ahí al principio? porque ya veo que esto esa función mayor devuelve un booleano ¿vale? ¿qué puedo poner aquí? al principio como primera función ¿qué podría poner? hay que ver alguna pista bueno lo tenéis puesto ahí pero 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 que sé que tiene que tener esa función en la entrada ¿qué va a tener esa función en la entrada? otro elemento igual o sea del mismo tipo del mismo tipo booleano ¿no? o sea tengo que comparar con algo que es booleano ¿booleano qué es? ¿verdadero o falso? ¿vale? booleano nada más que incluye a true o false entonces puedo comparar con true 2 es menor que 5 va a decir que sí y al compararlo con con true me debe decir bueno no fallo ¿qué pasa aquí? tipo de error flip ¿qué hace flip? tenemos que mirarlo ahora mismo no recuerdo que es lo que hace flip ¿qué diferencia hay respecto al ejemplo que hay aquí? creo que falta un paréntesis nada más pero sí solo falta un paréntesis y que venga a ver quién me dice qué está pasando aquí a ver quién me da alguna pista me dice qué es lo que está pasando aquí con todo lo que hemos visto ya ¿qué es lo que está pasando? y es una cuestión de prioridad de operadores ¿qué es lo que se hace antes? ¿una función o un operador? esto ya lo hemos visto en esta lista en esto que tenemos aquí estoy mirando aquí ¿qué es lo que se hace antes? porque ya sabemos que la composición tiene una prioridad muy alta prioridad 9 pero ¿qué sería antes? vamos una cosa el 2 último sí ¿para qué es? ¿o qué querías hacer con él? bueno fijaros lo que hace la composición dos puntos infopuntos lo que recibe una función una función y un valor ese es el valor o sea la composición de función se aplica a un valor primero se toma ese valor se le aplica a esta función y al resultado se le aplica a esta o sea este es el valor que necesita la composición o sea necesita necesita función primera que se aplica función segunda y valor el valor es el 2 el 2 se va a aplicar a la a la función que se pasa como segundo argumento y el resultado se aplicará a esto a esa función sería como g de f de 2 ¿no? exactamente la composición f compuesta con g primero se aplica g y después se aplica f en vez de equipo de 2 exactamente exactamente ¿y qué es lo que está pasando ahí? a ver quién me lo dice que ya mirando solo y eso ya lo hemos visto se hace 2 menor que 5 y eso se compone con verdadero exactamente o sea lo que tiene más prioridad es la función más que el operador eso sí lo hemos visto ya si hay una función y un operador primero siempre se hace la función entonces ¿qué se está haciendo aquí? se está aplicando antes esto el menor que 5 al 2 ¿y eso qué devuelve? eso devuelve un booleano sí y un booleano no encaja o no empareja porque la la composición necesita funciones no un booleano un booleano no es una función y por eso dan fallos dan fallos un poco extraños ahí con el flip y tal pero bueno es un error de tipos ¿cómo soluciona esto? paréntesis al canto paréntesis ahí y ahora ya sí ahora ya sí estoy diciendo vale primero va la composición y la composición esa composición se aplica al valor vale y ahora ya sí ahora sí se puede hacer porque lo que está haciendo es tomar el 2 y aplicarlo a la composición de estas dos funciones y ahora ya sí esto sí tiene sentido porque va a coger primero aplica esta función y después aplica esta vale bueno es un poco el tema de la hay que tener en cuenta eso siempre entre cualquier operador y una función primero se hace siempre la función y después el operador sea cual sea incluso la composición que sería el que está en el tope de la prioridad más alta la composición se hace antes que todo pero si hay una función se hace primero la función y el menor que 5 es una función con un nombre extraño es menor que 5 pero eso es una función vale bueno pues pues ya está vamos a dejar el tema de la composición lo vamos a dejar aquí aparecerá más veces pero bueno no tiene mucho más interés aparte de saber el orden que se hace primero y el tema de los paréntesis vale venga nos metemos ya con listas nos metemos ya con listas que esto tiene más más chicha y se utiliza más venga fijaros bueno esto ya un poco lo hemos visto ¿no? mecanismos para definir listas vamos a poner algún ejemplo aquí vienen algunos pero vamos a poner algunos más en Haskell bueno ya hemos visto que ¿cómo se define una lista en Haskell? corchete y lista de valores eso es una lista válida en Haskell sin problema corchete las listas puedo tener listas de diferente tipo por ejemplo si voy a tener una lista de de 1 a y la lista 1, 2, 3 eso es válida en Haskell ¿qué pensáis? ya con lo que hemos visto de los tipos de datos ¿qué qué pensáis? ¿qué va a pasar? ¿sí o no? que alguien me diga algo mira me la juego que sí es válida que jodas te jodas que sí bueno antes de eso antes de hacer eso voy a voy a daros una pista 2.info el operador dos puntos que encadena un valor a una lista fijaros a flecha a flecha a esto ¿qué pinta tiene esto? no me diga que sea del mismo tipo tiene pinta de que sí ¿no? entonces vamos a hacerlo para salir de dudas pero tiene toda la pinta de que la lista en Haskell eso no se puede hacer por los tipos de datos es que ya tenemos que volver a que Haskell con los tipos de datos es súper estricto y lo que al principio nos puede parecer un fastidio luego tenemos que saber que en realidad eso nos ayuda a que nuestro código sea más seguro y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta muy restrictivo pero a la vez eso es una ayuda para que nuestro código sea más seguro nada no se puede ¿vale? no puedo tener listas de esta manera con diferentes tipos de datos venga más cositas por ejemplo los dos puntos ¿qué es lo que hacen los dos puntos? es decir quiero una lista que empiece en uno y llegue hasta cinco parece fácil ¿cómo se toma el incremento? para generar la lista pues cuando tengo enteros ¿qué pasa si pongo 1.5 también utiliza el mismo incremento incremento 1 ¿vale? incluso poniendo poniendo valores reales 1.5 punto punto 5 al final lo que genera es 1.5 más 1 y va sumando un valor un entero ¿vale? voy sumando una unidad pero fijaros también tengo esta opción y es poner 1 y poner el segundo valor de la serie si pongo 1.5 punto punto 5 fijaros lo que pasa ¿qué ha pasado ahora? ¿cuál es el incremento que se está utilizando ahora? el incremento es la diferencia que hay entre el primero y el segundo valor si pongo primero y segundo estoy dando la pista para que me genere el incremento que yo quiero si en vez de poner 1.5 pongo 1.1 fijaros lo que pasa ¿vale? eso es muy interesante a lo de generar listas porque me permite generar cualquier lista solo dando primero y segundo y jugar solo con el incremento si pongo 1 si pongo 1.5 pues lo que hace es siempre por defecto suma una unidad para calcular los valores pero si pongo primero y segundo utiliza el incremento que hay entre ese primero y ese segundo para generar la lista ¿y qué pasa si pongo 5 coma 4.9 punto punto 1 ¿qué va a pasar? va a ir restando 0,1 hasta que llegue a 1 no sí ¿qué ha pasado ahí? sí, sí, eso ¿qué ha pasado? aquí hay una cosa aquí está pasando una cosa rara aquí está pasando algo raro está bien pero llega un momento en que esto se aquí mete un aquí se le cuela algo extraño ¿no? aquí ha pasado algo aquí ha pasado algo extraño fijaros aquí lo está haciendo bien pero llega un punto en el que mete cero coma eso supongo que sea por cuestiones de redondeo pero cuidado fijaros lo que ha pasado ahí ha metido un cero coma cero 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 no sé cuánto cero y un uno al final temas de redondeo ahí está fastidando un poco el asunto pero bueno hay que tenerlo en cuenta a mí en esas cosas ¿vale? eso recuerdo recuerdo una práctica en una asignatura no sé exactamente dónde fue si fue no recuerdo exactamente cuándo fue una 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 comparación una comparación que que había que comparar dos números y decían que no eran iguales y decían pero vamos a ver es como si intentas comparar esto el último valor de la lista fijaros si yo hago esto y yo digo venga dame el dame el último ¿cómo le pido el último? dame el last ¿vale? y lo quiero comparar con uno es igual a uno y fíjame ¿qué pasa? es igual a uno y me dice falso y te vuelve lo que dice pero vamos a ver como no va a ser igual a uno si he puesto si he puesto que el último sea uno y te vuelves loco ¿por qué? por los redondeos hay ahí una historia con con el tipo de datos que ha fastidiado el asunto soluciones para eso ¿se ocurre alguna solución? ¿forzarlo un tipo de datos? sí vamos a probarlo si lo conviertes entero vamos a poner 1.0 vamos a ver ¿qué pasa? falso no sigue haciendo lo mismo sigue haciendo lo mismo la verdad que quizás ponerle de final 1.1 o 1.0001 no me parece empieza un poco chapuza no estaba pensando en utilizar un tipo de datos decirle que esto sea ¿y se puede convertir a tipo de datos entero? pero entonces eso sí eso sí se puede hacer pero 4.9 es un float o sea si puedes sentir un puente perdiendo el decremento se puede hacer un round convierte solo el último elemento pero es que eso es un poquito raro porque es toda lista en toda lista ¿sabes? pero bueno no sé si va a pasado esto no sé si va a pasado esto pero a mí sí me ha pasado en algún compilador que hace una operación intenta comparar y dices vamos a ver si es que hay un 1 ahí sí o sí y te dice falso y venga y venga y te vuelves loco buscando imagínate esto metido en un código grande y tú sabes que hay muestra todo la lista por favor ahora donde hay quiero ver toda la lista ¿ves? ¿cómo se ve? ¿cómo? ¿cómo? o sea en vez de más trasero meter el último elemento que muestra toda la lista con el round aplicado pero el round solo se aplica no se aplica a una lista no se aplica a un modo así se aplica un valor no puedo aplicar round a una lista entera ah vale podría hacer un map eso sí puedo hacer un map venga vamos a hacerlo yo puedo hacer un map map round eso sí pero bueno son tampoco claro pues entonces eso que estamos haciendo pierde ese sentido de decremento no tiene mucho sentido pero bueno el tema es este que cuidado con eso a mí me ha sucedido en alguna ocasión no sé si va a pasar a vosotros pero me ha pasado en alguna ocasión de intentar comparar con un valor saber estar seguro que ahí había algo digo aquí hay uno y esto tiene que ser verdad típica comparación pasaréis de un bucle o y te vuelves loco y dices pero ¿cómo puede ser esto? y cuando te pones ahí porque claro no te imaginas que lo que está pasando es que el compilador está fallando y está metiendo ahí un valor indeseado vale esto lo que pasa es que tampoco te lo esperas tampoco vamos a estar poniendo siempre round en todas las salidas ¿no? ahí habría que mirar un poco a ver preguntar a ver eso ¿cómo se suele solucionar? con el round hombre te quitas el problema si metes un round pues dice vale pues si ha metido alguna basura a ver en este caso podríamos forzar a que solo tenga un decimal en vez de tener tantos forzar a que tenga solo un decimal sí sí pero pero lo que yo voy es que ¿cómo tú vas a pensar que el compilador va a fallar de esta manera? por intérprete es complicado porque no es perfecto uno no espera que esto pase ¿no? y Haskell fíjate hablamos de lenguaje súper seguro fíjate ¿tenéis HHC vosotros? ¿alguien tiene HHC? sí yo lo tengo y la última versión pero pasa igual ¿pasa exactamente igual? de hecho pasa antes es decir yo pongo lo mismo que tú a mí a partir del 4.8 pasa pero creo que depende de la máquina también porque como aquí cada tipo de datos depende también de la máquina lo que la corre pues venga pues nos vamos a apuntar una tarea para esta semana a ver quién le echa un rato vamos a investigar a ver si podéis preguntar en algún sitio yo voy a intentarlo también a ver que nos digan eso por qué pasa a ver si en algún foro de Haskell a ver por qué está pasando eso lo más recomendado internet va a encontrar a mí se me ocurre una forma de solucionar esto es por eso el tema de los tipos de datos tan importantes una forma de solucionarlo pero bueno si estamos con reales complicado diciendo que real tiene solo un decimal no lo sé la verdad que no sé cómo se puede solucionar esto con el round con el redondeo sí pero imaginaros qué fastidio esto que de pronto tú esperas un valor y lo que obtienes es otro pero bueno ahí se queda eso ahí queda eso tarea para esta semana intentar a ver si podéis meter en algún foro de Haskell poner este ejemplo y preguntar a ver y como lo vamos a colgar en YouTube a ver si alguien nos echa una mano estaría bien que alguien dijera mira pues esto pasa por esto y se puede solucionar así no sé si la versión del no sé no sé cómo se podría arreglar para que eso sea una directiva del lenguaje que que impida que eso pase o no fijando la precisión por ejemplo del decimal sí posiblemente sí posiblemente sí pero me fastidia que Haskell el lenguaje súper seguro haga estas cosas pero bueno así que ahí lanzo la pregunta para vosotros y si 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 alguien ve el vídeo y quiere aportar algo pues encantado porque yo la verdad ahora mismo no sé no sé cómo se podría arreglar eso de una forma elegante y saber tener la tranquilidad de que esto no va a pasar a ver por qué el operador este al poner el incremento así ha fastidiado el asunto a eso es porque pasa vale que lo hace bien unas cuantas veces una, dos, tres, cuatro llega un punto que ya empieza a meter aquí tres con seis se le va aquí la pinza y mete aquí un cero con cero 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 un redondeo por ahí que está fastidiando el tema vale seguimos seguimos con más ejemplos yo creo que lo más interesante es lo que hemos visto el hecho de poner generar una lista bueno nos queda también esto el punto punto lista infinita gracias a la evaluación perezosa esto es una lista válida en Haskell una lista infinita y ¿qué va a pasar si yo hago esto? esto lo hemos visto porque bueno Haskell se puede pasar ahí pues toda la vida generando valores hasta que esto pues reviente por algún sitio y diréis ¿eso para qué sirve? una lista de esa manera para que sirva bueno vamos a cortar esto y le da control c también te sale de la rutina no hace falta que le dé a cerrar el programa a reventar bueno ¿qué podemos hacer con eso? pues utilizar las funciones auxiliares que tenemos por aquí como por ejemplo take dame 5 dame 5 de esa cosa y devuelve eso toma los 5 primeros aquí funciona la evaluación perezosa y siempre que se cumpla esa condición pues devuelve o genera un valor y al final tengo una lista de 5 valores tengo más cosas que puedo hacer el take bueno básicamente básicamente el take ahí poco más puedo hacer bueno podría tener también el primero el head de esta cosa y me va a dar el 1 o digo dame el quinto dame el quinto valor el quinto valor sería con el operador un momentito con el operador admiración que recibe la lista y el valor entonces yo podría decir de esta cosa dame el séptimo valor va pues no le ha gustado pues no le ha gustado ah perdón falta el operador el operador creo que es así sí el séptimo valor porque el primero o sea tengo valor 0 el 0 en este caso utilizando su operador es el primero de la lista o sea empieza a contar desde 0 entonces el 1 es el 2 y por eso el 7 séptimo valor es el 8 o sea con listas infinitas puedo utilizar este tipo de operadores es una lista normal lo que pasa es que tiene el inconveniente de que si la pongo ahí solo sin ninguna restricción pues se me va vale venga siguiente punto interesante lo que nosotros lo que yo llame en su día porque esta este bautismo fue mío notación extendida de listas pero en realidad lo voy a encontrar así lo voy a encontrar como lista intencional que a mí me sonaba eso un poco a al seseo digo intencional o intencional esto que es pero bueno aquí explica un poco de dónde viene esto dice los conjuntos en matemáticas se pueden definir así sea ese un conjunto tal que 2 por x donde x pertenece al conjunto de los naturales y con x menor igual que 10 vale esto suena ¿no? habéis visto muchas veces en matemáticas esta forma de definir conjuntos con un modificador digamos delante esta parte que indica que el valor pertenece a este caso a los naturales y por último una restricción o varias ¿vale? esto viene en una notación muy muy cercana a la forma en la que se definen los conjuntos en matemáticas bien eso sería 2, 4, 6, 8 ¿no? hasta 20 ¿no? exactamente bueno hasta con x menor que 10 exactamente hasta 9 menor o igual perdón menor o igual que 10 sería el 10 hasta 20 exactamente 2 por 1 2 por 2 hasta el 2 por 10 exactamente vale pues yo lo rebauticé porque a mí lo de intencional me sonaba un poco así extraño y un rebautismo que hicimos ahí pero en realidad os lo voy a encontrar como lista intencional en inglés no sé cómo lo llaman Haskell intencional list intencional data supongo que sí intencional intencional va no queda muy claro pero sí parece que es data parece que sí que es intencional vale bueno supongo que es una traducción del inglés que queda a mí ya digo que me suena bastante extraño esto de intencional pero bueno de forma un conjunto definido de forma intensiva y de intensiva al final se llama intencional bueno como dice aquel aceptamos barco porque esto me parece una de intensiva a intencional me suena un poco raro pero bueno por eso lo de la traducción notación extendida de listas vale fijaros esta notación tiene tres partes la primera que llamamos transformación que es que el valor que se va a generar sufre algún cambio en el ejemplo que hemos visto antes el por dos ahí se hace una transformación de lo que se genera la segunda parte sería el generador donde digo que el valor x pertenece fijaros el menor o igual aquí sería lo más parecido que se ha encontrado en caracteres acis sencillos digamos al pertenecer es menor o igual parece como si fuese un pertenece a la lista 1.20 ese sería el generador y a continuación las restricciones en este caso tengo dos restricciones tengo que sea par y que sea menor que 15 ¿vale? vamos a jugar un poco con esto esta forma de definir listas es muy útil y muy utilizada en Haskell de hecho vamos a tener dos formas de resolver problemas con listas una utilizando recursividad pero tengo esta otra opción de utilizar este sistema entonces también me permite gestionar una lista sin tener que utilizar recursividad así que voy a tener que tener en cuenta las dos formas de hecho esta forma suele ser más simple que la recursividad así que la debo tener siempre en cuenta a la hora de solucionar un problema con una lista extendida o una lista intencional podría resolverlo y y si lo puedo resolver posiblemente la solución sea más sencilla vamos a jugar un poco con esto cosa que puedo hacer hemos dicho primera parte modificador segundo generador por ejemplo 1.5 y ahora digo quiero los impares bueno hay partes aquí que pueden ser opcionales vamos a ver qué partes pueden ser opcionales vamos a ver que dice bueno eso no está interpretando como una lista intencional voy a poner si quiero tengo que poner x y x que pertenece a esto y me puedo ahorrar la parte de las restricciones pero tengo que poner esto porque si no fijaros lo que pasa que lo que lo que interpreta x con x que pertenece a la lista 1.5 ¿qué ha pasado? a ver en qué me estoy equivocando un especti ¿en qué me estoy equivocando aquí? no será el espacio ah vale hay que poner una barra vertical perdón perdón no es una coma es una barra vertical vale vale es tal que es una barra vertical no es coma vale cuidado ahí que aquí lo que tenemos es una barra vertical y no una coma después con las restricciones si van comas pero aquí al principio es una barra vertical la barra de algr1 vale entonces tenemos x tal que x pertenece a 1.5 la parte final de restricciones es opcional puedo ponerla o no ponerla pero esto tengo que ponerlo porque si intento poner como habéis visto si me intento saltar todo esto lo que me genera es una lista de listas si me intento quitar todo esto lo que hace es generar una lista de listas y eso no es lo que quiero entonces lo mínimo que se puede hacer es decir x tal cual sin ninguna modificación x perdón otra vez tal que x menor o igual que 1 o sea pertenece a la lista de 1.5 eso es lo mínimo que se puede hacer en un este intencional y a partir de ahí puedo empezar a hacer modificaciones venga pues quiero que el x me lo multiplicas por 2 2 por y ahora tengo los valores que había generado desde 1 hasta 5 multiplicados por 2 ahí puedo hacer cualquier modificación por ejemplo generar tuplas ya veremos las tuplas pero bueno la tupla al final no deja de ser una forma de crear una estructura con más de un elemento en este caso 2 1, lo que sea pues lo que estoy generando una lista de tuplas de pares de valores 1, y lo que sea más cosas que se pueden hacer aquí bueno cualquier operación en realidad cualquier operación una comprobación puedo decir x es igual o igual a 1 también podría hacerlo compararlo con un valor y fijar lo que pasa primero da verdadero y todo lo demás dan falso o sea aquí delante se puede hacer cualquier cosa puedo aplicar cualquier operador cualquier cosa que se ocurra vale en el modificador eeeh ¿qué pasa si esto son funciones? aquí vamos a vamos a retorcer un poco esto ¿qué pasa si esto son funciones? porque ya sabemos que las las funciones son tipos de datos tipos de datos como ¿qué pasará? tengo funciones ¿qué puedo hacer aquí? x que pertenece que son funciones ¿qué puedo hacer con x? aquí ya me gusta más llamarlo f porque porque más representa más a una función porque la x suelen ser así la opción utiliza para volver simple ¿qué puedo hacer aquí? ¿qué podría hacer aquí? venga si me contestáis me ayuda me ayuda a saber que estáis despertos si pone por ejemplo 2 por f en vez de tener más 1 más 2 más 3 tienen más 2 más 4 más 6 ¿pero qué pongo? 2 por f no porque eso es una función no es un valor ¿qué hago con las funciones? aplicarlas aplicarlas exactamente ¿a qué? un valor al que aplicar por ejemplo ¿vale? f de 1 y vamos a ver qué ha pasado aquí a veces los errores estos simplemente es que me falta un paréntesis vamos a ver Inespected End of Input ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasa si no pongo nada? es 1 más 2 más 3 en principio está bien ¿no? como me gusta tirarme a la piscina y hacer cosas que nunca he hecho antes me encanta bueno eso que ya sabemos lo que ha pasado va a decir que no se puede mostrar se lo sabemos pero me ha dejado un poco sorprendido que yo quiero hacer algo con esto y no me deja f tal que f a esa lista creo que me faltaba un corchete ¿no? ahora sí es que me faltaba un corchete creo que tan nada que eso me faltaba un corchete era solo eso ¿vale? ¿lo veis? ¿y por qué por ejemplo sería 2, 3, 4 es decir tú estás poniendo la función de que empiece en 1 y que sume ese valor 1 a todas las posiciones de cada de cada tengo una lista de funciones la lista de funciones más 1 más 2 más 3 aplico esa función al 1 el 1 es fijo vale, vale vale, vale el 1 es fijo ¿vale? vale está muy bien hay que mirar los de eso porque fíjate estoy viendo aquí el error varias veces me ha dejado un corchete porque había metido un corchete por aquí ¿vale? mucho cuidado porque hay veces que puedo decir me equivoco y digo ah, no se puede hacer y digo no, no se puede hacer no, es que te has equivocado con otra cosa ¿vale? mucho cuidado con eso bien y esto me lleva a deciros que esto se puede hacer en realidad otra cosa más y es que yo puedo poner aquí x puedo poner dos generadores perdón a ver qué está pasando aquí 1, 2, 3 puedo poner dos generadores uno de una lista de funciones y otro de una lista de valores vamos a ver qué pasa aquí ahora qué está pasando ahí en el generador puedo poner más de un generador aquí en esta parte del generador aquí hay un solo generador pero puedo poner más de uno puedo poner x que pertenece a esto y que pertenece a otra lista ¿vale? como en este caso que tengo lista de funciones coma lista de valores ¿y qué es lo que está haciendo? a ver quién me lo dice ¿qué es lo que está haciendo? aplica la primera función a la primera valor de la lista ¿no? al primer posible x la segunda posible función a la segunda posible x o sea a todos está está tomando ahí viendo uno más uno dos más uno tres más uno ahora dos más dos o sea perdón uno más dos dos más dos tres más dos y después uno más tres o sea fija la primera función y la aplica a todos los valores ¿no? más uno aplica al uno y al dos y al tres o sea nos queda dos tres cuatro más dos a todos los valores o sea la función se aplica se fija la función se aplica la función se fija la función del primer generador y se aplica a todo lo demás ¿qué pasa si cambio el orden? ¿qué va a pasar? perdón ¿qué pasa si cambio el orden? a ver si me deja copiar esto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar ahora? pues fija el mismo valor y le aplica a todas las funciones fija el segundo valor y aplica a todas las funciones ¿ha salido igual o no? sí sale igual porque tenemos los mismos valores en ambos lados que es lo mismo creo yo claro porque tenemos los mismos valores pero ¿debería ser igual o no? porque si no es lo mismo que yo fije el primer valor que el segundo si fijo la x tenemos uno dos y tres y lo mismo en este caso lo mismo porque tenemos los mismos valores hace da igual el sentido en el que sacan las operaciones yo que sé venga cuatro o cinco los valores venga se fija el cuatro la idea es que se fija el cuatro y se le aplica en todas las funciones cuatro o cinco o seis se fija el cinco y se le aplica en todas las funciones seis, siete, ocho está bien ¿no? sí vale y si cambio el orden debería salir diferente debería salir debería debería ser diferente pues sale igual no sé qué estoy diciendo mal no suro porque tengo que cambiar la orden de las funciones ¿o qué? a lo mejor es por la primera parte que determina la orden en la que se van a tomar no, pero es que esto siempre tiene que ser así es f a x pero no sé si el ejemplo que estoy buscando no está bien porque lo que quiero es ver que si si se cambia si se elige una o siempre funciona igual en teoría debería fijar la primera valor este más uno a todo lo demás sería 5 6 igual debería dar lo mismo ¿no? sí debería dar lo mismo pero que da igual el orden debería dar lo mismo siempre entonces va siempre igual pero por las funciones que tenemos ¿o qué? no se me ocurre ahora mismo un caso con una función que no dé lo mismo pero tiene que ser dependiente del orden que se aplique vale sí quizá quizá todo tipo de función en vez de si no hubiese una diferencia entre los números no sé lo estoy diciendo por decir sí habría que buscar otro ejemplo si posiblemente sea eso ejemplo 1,3,5 y si comparamos con igual, igual por ejemplo a 1 igual, igual a 2 igual, igual a 3 y aquí ponemos ¿qué digo yo? vamos a poner 3,4,5 a ver qué pasa porque unas veces te, otras veces no vamos a ver qué pasa falso, 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 falso falso, true falso, falso o sea la idea está comparando con 1 todos los valores con 2 todos los valores con 3 todos los valores vale vamos a cambiar el orden a ver si sale diferente vamos a cambiar el orden vamos a poner primero esto debería ser y el true en el tercer lugar ahora y vamos a cambiar esto con lista de funciones ahora lo corrijo que me estoy haciendo mal pero bueno ahora lo arreglo f sería x x3,4,5 f tal ahora se fija el primer valor y se aplica a todas las funciones bien ¿no? ahora sí ahora sí hay diferencia ¿no? ahora sí vale si es que un poco a veces el ejemplo que había puesto antes no era pero bueno la idea es que cuando tengo dos generadores se fija el primer valor y se aplica a todo lo del segundo de generador y después se fija se pasa al siguiente valor del primer generador y se aplica a todo lo del segundo ¿vale? si tuviéramos tres generadores esto ya para notas esto me parece a mí que vea un poco más raro ¿qué se podría hacer aquí? porque eso ha de volver un booleano ¿qué se puede hacer con un booleano? comparar con con booleano podríamos se podría hacer en lugar de con igual igual para comprobarse un valor entre dos límites con menor y mayor pero no porque tengo que comparar con booleano aplicar eso devuelve booleano necesito una función que 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 compare booleano aquí g y ahora hay que hacer composición de funciones composición de funciones ¿de qué manera? primero f y después g puf lío total no sé qué va a pasar aquí g aquí flecha bueno empezáis y dice que esto no encaja pero bueno aquí creo que me falta lo de siempre el paréntesis en la composición porque si no se lía el asunto bueno ahí lo lleváis ya el que quiere analizar lo que ha pasado ahí pero también puedo obtener tres generadores en principio ¿qué debería pasar? pues se fija el primero se aplica a todos los segundos no perdón sería se fija el primero y se fija el primero y se aplica a todo lo del tercero creo que sería así se fija el primero y el primero y se aplica a todo lo demás después se aplica el primero y el primero y se aplica bueno ya se aplica el primero se pasa al segundo y se aplica a todo lo demás se fija el primero se pasa al tercero y se aplica a todo lo demás y así sucesivamente creo que debería ser así si lo comprobamos posiblemente debería dar ¿vale? pero bueno ahí menuda menuda lista ha salido ahí ¿vale? pero bueno también se puede hacer con tres y casi seguro vamos a comprobar ese caso primero a ver si tiene sentido se fija primero tres es igual igual a uno falso falso compuesto con verdadero es falso ¿sí o no? venga segundo fijo el tres igual igual a dos ¿qué da? bueno no perdón queda el segundo el falso fijo el primero se compara con el primero tres es igual a uno es falso falso compuesto con falso la verdad ¿sí o no? ¿alguien me sigue? sí sí te va a ir alterando siempre tu esfuerzo porque si da falso tiene que dar true después y si da true tiene que dar después es falso vale bueno pues ya está con que es arte uno y vaya comprobando uno a uno te vale pero bueno la verdad que hoy parece que estamos creativos porque yo este ejercicio no lo había hecho nunca hoy estoy yo más creativo que y yo pregunto Carpio siendo estos Haskell y demás teniendo sus cosas peculiares ¿hay alguna condición o algún hecho que pase que no tenga digamos ese sentido si es false false es true si es true con false es false no entiendo la pregunta repítemela es decir que hemos dicho que si es falso con falso es true es como los símbolos matemáticos y a la parte ¿hay alguna condición que tengas Haskell que se cumpla eso o siempre se cumplen esas condiciones? vamos a ver estamos haciendo aquí composición de funciones booleanas entonces sí será igual es que no entiendo lo que quieres decir pero estoy comprando funciones yo comparo primero un número con otro el 3 es igual a 1 me devuelvo un booleano ¿qué puedo hacer con un booleano? aplicar una función que recibe un booleano ¿qué función recibe un booleano? una comparación con un booleano es que no tengo otra o sea lo que me devuelve esto otra cosa que fuera que esto me devuelva un número si es un número ¿qué puedo hacer? cualquier cosa que se pueda hacer con un número ¿qué se puede hacer con un booleano? pues comparar hacer un AND se puede hacer un AND se puede hacer un OR se puede hacer una comparación en fin cualquier cosa que se pueda hacer con un booleano ¿vale? pero tengo que saber qué tipo de datos me devuelve y qué puedo hacer con eso primero X lista de números segundo lista de funciones que comparan con un número pero el igual igual me devuelve un booleano ¿vale? y ahora el booleano ¿qué puedo hacer con eso? para hacer una composición de funciones como hemos visto aquí pues lo que puedo hacer es pues bueno comparar con podría hacer un AND también ¿vale? se puede hacer un AND vale, vale el AND no me acuerdo ahora cómo era el AND espérate punto AND eso sí ah, perdón info AND sí recibe una lista de booleanos listo bueno tendría que mirarlo la verdad que el tema de los operadores lógicos en Hacker no lo utilizo mucho tengo un poco olvidado tendría que mirarlo a ver qué operadores lógicos hay para explicar pero aquí el AND parece que hace un AND de lista de valores booleanos true 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 resultado true en el momento en que haya un false ya da false y supongo que si el or pues será de mi manera or pues en el momento en que haya un 1 pues ya da true y el momento en que tenga la un toque hay un true va a dar true es como aplicarle el AND a toda la lista o el or a toda la lista exactamente 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 ahí la verdad que tendría que mirármelo tendría que mirármelo porque la parte de operadores booleanos no hemos trabajado mucho vale vale bueno venga pues voy a dejar un tiempo son las 10 os voy a dejar para que hagáis algunos ejercicios vale y después de intentarlo que me digáis a ver que voy a dejar unos 10-15 minutos y al final reconecto para para que me digáis que ha pasado porque aquí ya de listas aparte de los operadores de más más por ejemplo el dos puntos ya lo hemos visto más más lo que hace es concatenar dos listas sencillo uno dos tres más más cuatro cinco seis concatenación de listas aquí una cosa que quiero comentar es que esto es una lista aunque lo represente así pero es exactamente igual que esto bueno bueno de hecho vamos a es el operador de identidad a ver que nos dice estoy diciendo estoy preguntando si son idénticas estas dos cosas es que me dice dice que sí son exactamente lo mismo yo puedo hacer yo puedo hacer a dos puntos abcd en teoría se puede ¿no? ah perdón no como variable así o sea que eso esto es una forma de notar las cadenas de caracteres son exactamente listas de de letras y yo puedo concatenarlas exactamente igual ¿vale? o sea que eso es importante esta notación de listas de caracteres es exactamente igual como dice el operador identidad que esto es la identidad me dice que estos son dos cosas idénticas exactamente lo mismo ¿vale? bueno más cositas longitud bueno bueno null me dice si es vacío null esto dice que es verdad null cualquier cosa que tenga algo me dice que es falso longitud 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 de la lista longitud 3 tres elementos cuidado con el tema este del del orden 1, 2, 3 el 0 es el primero cuidado con eso ¿vale? ese operador empieza a contar desde el 0 el geat devuelve el primero el tail devuelve todo menos el primero geat de la lista 1, 2, 3 devuelve el primer elemento tail devuelve todo menos el primero la cola ¿cómo puedo generar una lista utilizando por ejemplo el geat y el tail ¿cómo puedo generar una lista o la misma lista utilizando el operador dos puntos? es un poco tonto el asunto pero bueno geat de 1, 2, 3 dos puntos tail de 1, 2, 3 ¿qué va a pasar? ¿qué genera? ¿sabes que me lo dice? 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿no? está claro venga el tail ya lo hemos visto el tail dice dame 5 de esta cosa 1 punto punto pues de una lista infinita en principio te toma unos valores drop quítame los tres primeros elementos de la lista quítame 3 entonces he quitado los tres primeros elementos y devuelve el resto el drop reverse bueno reverse le da la vuelta a la lista más cositas zip y un zip zip genera una lista de pares zip la lista por ejemplo a, b, c y la lista un, dos, tres que devuelve una lista de tuplas de qué manera primero con primero segundo con segundo tercero con tercero vale un zip a partir de una lista de tuplas genera dos listas un zip de la lista de tuplas a 1 b 2 que genera la lista a, b y la lista 1, 2 o sea primero con primero ¿qué quiere decir eso? que necesito que tenga la misma longitud en el zip puedo puedo hacer un zip de cosas que tengan distinta longitud se puede pero fijaros lo que pasa solo utiliza los primeros valores si pongo una lista que es mayor que la otra el resto de valores se ignoran vale bueno suma suma todo el elemento de la lista y producto multiplica sum suma todo el elemento de la lista y producto multiplica todos los elementos de la lista 3, 3, 6 1 por 2 2 2 por 3, 6 exactamente igual vale y aquí hay un enlace que ya no sé si funcionará este enlace o antiguo pero a ver que vamos que devuelve ahora si bueno aquí tenéis digamos la librería o la documentación de la librería por defecto que carga Haskell que se llama Haskell Prelude y aquí tenéis pues todo toda la información de listas vamos vamos a verlo aquí tiene la lista de funciones predefinidas en Haskell en el módulo digamos por defecto de Haskell la tenéis todas aquí vere han predicado una lista parte de la lista en dos partes si buscáis list os van a aparecer todos los todas las funciones de listas vale bueno hoy os dejo lo tenéis en el documento vale esa documento preluctur punto pdf ahí tenéis una lista de funciones extra más cositas bueno os dejo aquí venga diez minutitos os voy a dejar diez minutitos para que practiquéis vosotros os voy a ir a la página al final del documento en la página ciento aquí venga empezar por aquí empezar con los ejercicios de listas os voy a dejar diez quince minutos hacer estos ejercicios que empiezan aquí página ciento veintiuno y cuando terminéis me comentáis bueno estos son muy tontos en realidad todo esto es un poco tonto de hecho aquí muchas de estas preguntas ya las hemos contestado carpi una pregunta si las prácticas estas como se van a evaluar un trabajo con un trabajo sí vamos a hacer un trabajo al final vamos a hacer un trabajo que ya iré comentando el próximo día empezaremos a hablar porque del tema porque en principio el trabajo que hemos hecho otro año ha sido sobre escala trabajo de escala o sea la idea del trabajo que se ha hecho otros años vamos a ver si este año modificamos algo es implementar o hacer ejemplos de todo lo que se ha visto en Haskell implementarlo en escala porque el lenguaje la sintaxis de escala es más no es tan intuitiva quizás como Haskell que todo se hace más sencillo entonces la idea de una vez adquirido los conceptos de qué se puede hacer en programación funcional cuáles son las cuestiones que se puede hacer bueno cómo se hace currificación por ejemplo en escala cómo se hace una lista intencional en escala entonces se trataba de hacer eso coger cada uno de los elementos que hemos visto en en Haskell traducirlo a escala ese era el trabajo que se ha hecho el año pasado por ejemplo y este año le voy a dar un poco más de vuelta al tema a ver si os pido alguna cosa más para que no sea exactamente igual vale 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 ya os digo exactamente voy a dejar un guión con lo que habéis que hacer y le voy a dar un poco de vuelta todavía nos queda una semanita más con Haskell pero ya hay que ir empezando también el trabajo vale venga cogeros estos ejercicios no sé si espera un momentito la lista de ejercicios aquí aquí está haceros este ejercicio página 125 el ejercicio dice generar con cada una de las siguientes listas utilizando notación extendida de listas listas intencionales o sea tenemos algo que poner antes el generador no cambia no lo puedo modificar aquí genero números de 1 hasta 10 y solo puedo tocar cosas delante y cosas detrás o sea el modificador y el filtro digamos que con que me voy a quedar y con esto manteniendo el generador invariable generar todas estas listas que aparecen aquí vale de qué manera que tengo que poner aquí y aquí para generar esto por ejemplo esta que es fácil ¿no? que tenemos que poner aquí esto puede estar vacío depende del caso que tendría que poner aquí delante para generar esto 11 12 13 14 15 con este generador que sube bien claro exactamente o sea pon x más 10 entonces sería muy fácil sería simplemente poner x más 10 y generador tal que siempre se me olvida tal que x pertenece a la lista 1.10 aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos se escucha ¿no? venga pues dale caña a esto 10 minutitos a ver cuánto hasta dónde llegáis ¿vale? aquí 125 a partir del número 2 a ver hasta dónde podéis llegar y os libero un poco los oídos de ruido y conecto en 10 minutos ¿vale? ok venga hasta ahora ¿qué tal? bueno aquí continuamos con el ruido sí sí ya se oye ya se oye ¿cómo ha ido eso? ¿hasta dónde habéis llegado? a ver que alguien que alguien me diga yo te voy a poner el segundo Carpio ¿por el segundo? todavía yo he hecho los dos primero pero el tercero no sé cómo invertir la lista no sé pues al reverse ¿cómo invertir la lista? igual no hace falta invertir la lista si pones por ejemplo de 10 a 1 al contrario del 3 sería ¿no? supongo ¿no? no el generador no se puede cambiar ah pues entonces ya venga hay creatividad al poder bueno pues vamos a hacer una cosa os voy a dejar este ejercicio para que le deis vuelta durante esta semana al principio de la clase de la próxima sesión vamos a repasarlo ¿vale? vemos el resultado vemos que ha pasado es que Carpio perdón es que en el enuncia ponía que no se puede usar reverse que es la la función para revertir la lista pero es que no sé cómo revertir esa lista sin eso pues por eso soy programador es porque tenéis que utilizar la creatividad ¿sabéis? ya os lo he dicho soy más creativos que que Picasso yo sé que que la informática está como muy a veces no parece que estamos encasillados en gente muy cuadriculada pero os digo que creatividad al poder hay que ser creativos ahí para para dar con eso así que dale vuelta a la cabeza a pensar a ver de qué manera vale ya ya lo he sacado vale no hace falta el reverse se puede ¿no? muy bien muy bien ese es el tema creatividad hay que darle vuelta a la cabeza para conseguir eso algunos son más difíciles otros son más fáciles pero se puede se puede hacer ¿vale? creatividad pensad que soy no sé si os gusta mucho el símil del artista pero ¿qué profesión os parece la más creativa de las que existen? o cuando se habla de creatividad ¿qué profesiones os vienen? hombre vamos a tener otro campo no es la nuestra ¿informática? por supuesto diseño web es que a mí por ejemplo cuando hablo de creatividad pues me viene un artista un escultor un pintor no sé compositor 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 pero luego hice uff cuidado con la informática lo bueno que tiene bueno lo diferente que tiene informática es que tienes que ser creativo para algo que es abstracto es decir tienes que verlo para poder hacerlo pero creatividad total hay una creatividad empieza porque cuando ya cuando bueno ya seguro que habéis enfrentado lo que estáis haciendo ahora ¿no? cómo resolver según qué problema empieza a echarle imaginación al tema o no salen venga vale pues ya está es la hora son las diez y media os dejo estos ejercicios para esta semana que les dediquéis un ratito y los intentéis sacar y al principio de la semana que viene lo revisamos ¿vale? al principio de la sesión lo revisamos muy bien me contáis qué ha pasado dónde habéis llegado y ya está ¿vale? pues nada buena semana que vaya bien con la práctica esa de inteligencia artificial muchas gracias igualmente ahora bueno fin de hasta luego Carpio perdona que yo es que he entrado una hora tarde porque me han cortado la luz en mi barrio ¿vale? entonces no sé si has pasado lista y no me has tenido en cuenta no no paso lista ah vale vale no paso lista lo que ya está luego mírate el vídeo no no sí sí es que por eso mismo cuando me dijiste antes lo del tema del por qué o sea que te dije el por qué se usa eso es porque como no empecé al principio de la clase no vi las condiciones que diste antes entonces por eso te lo pregunté para que lo sepas vamos para que lo supieras que es que se me había ido la luz y bueno que no puedo hacer nada hasta que ha vuelto venga hasta luego Carpio nos vemos igualmente adiós